¿Esta gripe que está dotando en la provincia de La Vega? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Mira, esa gripe que está afectando aquí a toda la región tiene que ver primero con las lluvias y con el inicio de la temporada, que diríamos un poquito más fresca, es lo que llamamos la gripe estacional. Está muy relacionado con la influenza que se ve ya para el inicio de noviembre, diciembre, enero, febrero. Y está muy relacionado con la disminución de la temperatura. Eso es normal para esta época, hasta que los dominicanos nos acostumbremos al frío de esta época. Eso no es ningún problema, eso es, como te digo, es normal para esta época. ¿La persona se automedica con relación a esto? Mira, lo recomendable es que las personas, lo más que se pueden automedicar es el acetaminofén, como diríamos nosotros, y tomar mucho líquido, en caso de que tenga mucha descarga en azar, puede tomarse un antialérgico tipo cetiricina o ratadina, porque no es recomendable que se estén medicando con antibióticos ni ningún otro medicamento, porque la gripe con y sin medicina te va a durar 5, 6 y como mucho 7 días. O sea que son autolimitantes. Lo que sí nosotros les recomendamos a los pacientes envejecientes y a los pacientes que tienen alguna enfermedad grave, que puede ser un cáncer, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, es que se vacunen para la influenza, que ya estamos en la época de la vacunación. Y próximamente el Ministerio de Salud Pública va a administrar esa vacuna, y que ya está disponible también en muchos años. Gracias por ver el video.